en cámara entrevistas con diputados y diputadas de mendoza para que conozcas el trabajo de tus representantes existe en la cámara de diputados de la provincia de mendoza un proyecto que busca promover el desarrollo de los sistemas productivos acuapónicos en la provincia vamos a hablar con la autora de esta iniciativa la diputada radical anna maría andía para que nos cuente de qué se trata este proyecto pero también de qué se tratan los sistemas acuapónicos gracias por estar aquí en cámara diputada anna maría andía la primera pregunta que surge bueno qué son los sistemas acuapónicos de acuerdo si es un vocabulario que no no es de uso habitual porque todavía en la argentina tienen un desarrollo podemos decir que están en una etapa inicial si bien algunos emprendimientos llevan varios años no son numerosos en nuestro país y en nuestra provincia también han comenzado a desarrollarse pero hace pocos años son se trata de sistemas de producción sostenible que combinan la cría de peces la piscicultura tradicional con la hidroponía y aquí aparece otro término que es la hidroponía que también necesita probablemente ser comentado la hidroponía es una técnica que permite el crecimiento de vegetales sin utilizar el suelo esto es estas plantas crecen en un soporte inerte o directamente con sus raíces en el agua este el agua se recircula es reutilizada y los vegetales obtienen desde el agua los nutrientes necesarios para su crecimiento y hay emprendimientos que son exclusivamente hidropónicos que tienen un desarrollo más antiguo en este tanto en argentina como en mendoza si bien y está creciendo el número de emprendimientos de naturaleza hidropónica que pueden ser utilizados tanto instrumentados tanto a nivel doméstico o en pequeñas unidades como en grandes unidades productivas y permiten la producción de flores de frutas de verduras de hortalizas en el caso de la aquaponía se combina este tipo de cultivos en el cual hay un uso mucho más eficiente en el agua con el cultivo de peces por qué es necesario declararlos de interés e impulsarlos bien hablemos por un lado de el tema que afecta a la provincia desde hace más de una década que es la crisis hídrica esto es un problema muy serio que se da no solamente en mendoza sino en numerosas regiones del mundo y que exige a los estados la promoción de formas de producción de alimentos que sean sustentables que no requieran de un alto consumo de agua que ese consumo sea eficiente teniendo en cuenta esto la hidroponía como les decía antes se puede desarrollar tanto en pequeña escala como en grandes unidades productivas y pasa a ser casi totalmente independiente del clima de acuerdo a las condiciones en las cuales se se desarrollen estos cultivos y a la infraestructura básica que es conveniente se puede practicar la hidroponía en zonas por ejemplo de climas muy fríos con adecuados cobertizos o en distintos se puede regular en definitiva hasta cierta medida los niveles de humedad de temperatura y por supuesto también se les provee a las plantas a través del agua que se recircula y por lo tanto se reutiliza en un alto porcentaje condiciones de crecimiento que resultan en una producción muy eficiente es mucho mayor la producción se pueden hacer varios ciclos anuales en lugar de lo que habitualmente ocurre con la mayor parte de la producción de alimentos que tiene uno o a lo sumo dos ciclos en el año ¿Cómo se combina esto con la piscicultura? Bueno aquí vamos a distinguir dos conceptos la acuapuña hace referencia al cultivo de peces o la cría de peces y también al cultivo de plantas acuáticas mientras que en el caso de la acuicultura estamos combinando habitualmente la cría de peces esto es piscicultura tradicional con el cultivo de vegetales y lo más frecuente es que esto se haga con vegetales de hojas verdes ¿Cómo funciona esta articulación simbiótica? Los desechos que producen los peces durante su cría si se acumulan en el espacio de cría esto es si se trata de estanques y no de jaulas en ríos de gran magnitud o en aguas abiertas, en mares estos desechos se acumulan y pueden resultar tóxicos para los animales en el caso de la acuapuña el cultivo de peces se realiza en estanques de dimensiones variables por lo cual obviamente también varía la producción producción en número de peces y producción también en el tamaño máximo que se permite que estos alcance esos desechos son colectados, los detritos, los desechos tienden a depositarse en el fondo del estanque a acumularse y son extraídos mediante un sistema de circulación de agua que permite que ingrese agua sin desechos obviamente y estos sean extraídos estos desechos contienen una alta concentración de amoníaco la cual pasa por un depósito en donde bacterias nitrificantes entonces se utilizan gérmenes existentes en la naturaleza que no son patógenos obviamente en relación a la producción de estos alimentos y que van a transformar ese amoníaco en nitritos y luego en nitratos este agua resultante de la intervención de esta nitrificación que se produce también resulta oxigenada y es la que ingresa al sistema de cultivo de vegetales funcionando entonces como el líquido que tienen los nutrientes necesarios para el cultivo de estos vegetales. Esto lleva entonces a una enorme economía de agua importante para provincias como la nuestra que tiene la mayor parte de su territorio es árido y solamente tenemos unos pocos oasis con riego artificial que no superan el 4 o el 5% de la superficie total de la provincia. Se puede entonces hacer hidroponía sin necesariamente tener que hacer acuaponía pero en general la acuaponía lleva hidroponía, digamos. No, la mayor parte de al menos de lo que existe en Argentina son emprendimientos de cultivos hidropónicos y también me olvidé de mencionar además de los productos de origen vegetal utilizados para el consumo humano se pueden producir forrajes para animales con técnicas hidropónicas. La acuaponia es una combinación de la piscicultura que en nuestra provincia existen emprendimientos pero son muy escasos, muy pocos, hay emprendimientos en Malargue y también en el Valle del Busco, pero hasta el momento son pocos. La ley lo que propone es la promoción por parte del Estado de este tipo de cultivos, bueno, estamos hablando ahora de alguna manera de las dos leyes porque tienen un objetivo similar, promover el desarrollo de emprendimientos hidropónicos, promover el desarrollo de emprendimientos de acuacultura, pero también que aquellos emprendimientos piscícolas puedan, si así lo desean, incorporar la hidroponía. Y los elementos, los emprendimientos hidropónicos puedan incorporar la cría de peces como un complemento que permite optimizar fundamentalmente el recurso hídrico. Y recordemos que en estos casos el uso del suero es muy reducido. Habla la iniciativa de poder entablar convenios con instituciones académicas y también con organismos de financiación. Me imagino que la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, entre otras unidades académicas, podrá aportar. Sí, seguramente la Facultad de Ciencias Agrarias es un actor importante en este sentido. También lo es el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y otros centros académicos. También existe la posibilidad que el Estado provincial actúe como un intermediario para la obtención de fuentes de financiamiento, sean estas provinciales, nacionales o internacionales, de modo de facilitar a quienes quieran iniciarse o expandir su emprendimiento en estas áreas, cuenten con financiamientos que sean razonables y que conduzcan a un incremento de la producción de alimentos, de forrajes y proteínas de origen animal, en este caso provenientes de los peces criados, para mejorar en conjunto el acceso a la alimentación, a una alimentación sana, adecuada. Cabe destacar además que en la hidroponía no se utilizan prácticamente, no es estrictamente un cultivo orgánico, pero es ínfima la cantidad de otras sustancias que pueden utilizarse, no se utilizan agonos, no se utilizan insecticidas o plomicidas, con lo cual son alimentos de naturaleza muy saludables. Diputada Ana María Andía, le agradecemos esta comunicación con el Cámara para hablar de, bueno, el proyecto que está analizando la Cámara de Diputados, en este caso el de Acuaponia, pero también el de Hidroponia, que ya se aprobó y que como usted mencionaba, en este momento lo está analizando el Senado. Vamos a estar expectantes a ver qué pasa con ambos proyectos, porque están relacionados, son complementarios y podrían traer beneficios para el ambiente y para la producción de Mendoza. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias a usted.